Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo, esta vez te contaré cuáles son las funciones y objetivos de la bolsa de valores en el mercado. Antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema, así que quédate y descubre cómo hacerlo. Las finanzas de los grandes emprendedores y empresarios están relacionadas a las acciones que tienen, entre éstas está la bolsa de valores, por ello es importante que entiendas todo lo relacionado con este mercado, pues de él depende tu negocio. La bolsa de valores es aquel organismo en el que los inversionistas compran y venden valores, en ésta deben cumplirse ciertas normas que son las que controlan a los funcionarios y operaciones del mercado. Este mercado es ordenado y una de sus características principales es que se maneja en un horario específico, además es considerado como un mercado secundario, cuyo objetivo es el de generar mayores ingresos a través de acciones. Cuando una empresa ofrece acciones de inmediato son generados vendedores o compradores del mercado primario, estos se reúnen en la bolsa de valores que es la que se encarga de hacer las regulaciones pertinentes en la transacción para que ésta sea justa. Además de esto la bolsa de valores tiene otras características, ésta generalmente es usada como un medidor de salud financiera, pues los analistas lo utilizan para predecir los mercados financieros, es decir cuando hay un aumento en las acciones de una empresa hay una mayor posibilidad de que las personas inviertan en activos de riesgo. Ésta cuenta con un regulador que controla todo su funcionamiento, de esta forma los compradores e inversionistas tienen mayor seguridad, además necesitan de la credibilidad de una empresa y para que ésta pueda cotizar en la bolsa es imprescindible que cumpla con algunos requisitos. Como te mencioné ésta funciona como un mercado secundario, pues sirve como una especie de comercio auxiliar para aquellas acciones que suministra una empresa. La bolsa de valores se encuentra integrada tanto por traders individuales como por fondos y brokers en línea, por ello muchas veces no se sabe quiénes son los accionistas, sin embargo generalmente en éstos se agrupan empresas que son quienes ofrecen las acciones, el SET que es la institución que hace las regulaciones como la igualdad de los precios, además se encuentran los corredores quienes representan a los inversores o comerciantes en el mercado, por otro lado se encuentran los financistas online conocidos también como brokers, estos son agentes indirectos de la bolsa y también representan a los inversores, adicional a éstos están los expertos financieros quienes se encargan de asesorar a aquellas personas que son inexpertas en negocios pero que quieren hacer alguna inversión en la bolsa, por último están los presupuestos donde se incluyen todos los fondos mutuos, es decir los de pensiones y de cobertura, y de esta forma concluimos, espero que haya sido de utilidad esta información, si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo, adiós